¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasok, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de la semana 14 de extravaganza. Recuerden, son los últimos desafíos de esta temporada, ya va a cambiar de temporada, entonces con estos desafíos tenemos que llegar a nivel 220. Yo voy a nivel 202, ya casi termino, pero necesito un poquito extra de XP. Así que amigos, esperen que estos desafíos les sirvan tanto como a mí hacerlos, y vamos con el intro. Y bueno amigos, para este primer desafío por etapas vamos a tener que hacer daño con rifles de asalto. Para eso vamos a tener que ponernos truchas, vamos a tener que hacer unas cuantas bajas con ellos, y este desafío va a ser por etapas, esto quiere decir que vamos a tener que hacerlo en distintas partidas. La primera etapa nos dice que tenemos que hacer mil puntos de daño con rifles de asalto. Bueno, una vez que terminamos eso de los mil puntos de daño hay que salir y buscar una nueva partida. En esa nueva partida vamos a tener que empezar otra vez, y nos va a pedir que hagamos 2500 puntos con rifles de asalto. Una vez que terminamos vamos a la tercera etapa y nos pide 5000 puntos de daño con rifles de asalto. Con eso ya tendremos el primer desafío en sus tres etapas, así que vamos con el siguiente desafío. Bueno amigos, para el segundo desafío igual viene por etapas y va a ser golpear enemigos con la granada, bueno la bomba buggy o la granada de choque. Este desafío nos va a decir que tenemos que hacerlo en tres etapas. La primera etapa es darle con alguna de las dos granadas a una sola persona. Como ven aquí ya habremos hecho el desafío y una vez que terminamos el desafío tenemos que buscar otra partida. La siguiente nos dice que tenemos que darle a 9 enemigos. Entonces tenemos que juntar varias granadas buggy, varias granadas de pulsos y guardarlas. Y la tercera etapa una vez que la hayamos concluido es darle a 15 personas con esas granadas. Lo cual ya es un número bastante interesante. Una vez que terminamos esas tres etapas ya habremos terminado nuestro desafío. Así que vamos con el siguiente. Bueno amigos, este es un desafío que está hecho por etapas. La primera etapa nos va a decir que pesquemos alguna cosa desde una lancha. La segunda nos va a decir que lo hagamos desde una lancha y un helicóptero. Y la tercera nos dice que lo hagamos desde una lancha, un helicóptero y una camioneta en la misma partida. Les voy a explicar cómo hacerlo. Para esto les recomiendo caer aquí en dominio del Dr. Doom, exactamente aquí. Porque lo que vamos a hacer es robarnos su helicóptero. Eso va a ser lo principal. Porque tenemos que tener el helicóptero para hacer este desafío. Ya que es el vehículo más difícil de conseguir. Entonces empezamos, tomamos el vehículo y nosotros nos vamos. Ahorita les explico exactamente a dónde nos vamos a ir. Porque nos vamos a ir hacia la costa. Nos vamos a ir hacia acá enfrente. Vamos a irnos hacia acá, hacia esta isla. Y ahorita les explicaré por qué nos iremos a esa isla. Como ven, el desafío nos va a pedir que pesquemos algo en tres vehículos. El más difícil de conseguir es el helicóptero. Por eso es que es lo primero que tomamos. Lo aseguramos en la partida. Para que el helicóptero salga, lo tenemos que hacer el desafío en solo, duos o squad. No va a salir en refriga. Entonces tengan eso en mente, en qué lista de juego lo quieren hacer. Y tenemos que venir a esta zona. Una vez que estamos en esta zona, vamos a dejar el helicóptero y vamos a buscar cañas de pescar. Ya que esa es una de las cosas que tenemos que hacer para este desafío. Si nos sale en esta casita, en la parte de abajo, no sale algún barril con cañas. No se preocupen, pueden ir a la casita de acá atrás. En la misma isla, bastante fácil. Y en esta vamos a poder encontrar también algunos barriles con cañas de pescar. Como ven, aquí tenemos una. Ahí está, simplemente la rompemos. Y lo mejor que nos puede salir, exacto, un arpón. Ahí está, eso es lo mejor que nos puede salir. Ya que con eso tenemos todo mucho más fácil. Entonces, lo primero que nos dice el desafío es que pesquemos algo desde la lancha. Por suerte aquí tenemos la lancha. Venimos, venimos a esta zona. Sencillo, cambiamos de asiento y pescamos algo. Listo. Con esto ya tendremos la primera parte completada. Ahora vamos por el helicóptero que habíamos dejado acá atrás para hacer la segunda parte. Bastante fácil. Llegamos, lo tomamos. A ver de qué lado. Mira, aquí hay uno. Bastante fácil. Cambiamos de lado. Y pescamos. Ahí está. Ya llevamos dos. Y ahora a buscar la camioneta. Les voy a poner algunas ubicaciones. Por ejemplo, la primera puede ser aquí. Exactamente. En la parte de atrás de la lancha nos puede salir una camioneta. Luego, acá atrás puede ser exactamente igual. En la parte de atrás de la lancha nos puede salir una camioneta. Ahí. En caso de que no salgan en esas dos ubicaciones, vamos a seguir buscando más hacia acá atrás. Recuerden, no están muy lejos. Entonces, por eso es que decidimos esa ubicación. Puede que luego encontremos aquí. Pero como ven, solo hay un camión y un coche. No hay una camioneta. Una pick-up. Es lo que necesitamos. Y vamos a venir a esta zona. De este lado, luego puede que aparezcan. Y si no, vamos a ver qué en esta zona. Como ven, a mí me están saliendo puros coches. Esas son las zonas donde deberían estar saliendo camionetas. A ver, acá. Tampoco salieron. Esas son las ubicaciones. Más o menos por acá. Debería salir. Aquí debería salir. En caso de que no les salgan. Miren, aquí salió un coche también. En caso de que tengan mala suerte, al igual que a mí. Y que no nos estén saliendo ninguna camioneta. Miren, aquí salió otro coche. No se preocupen. Lo que vamos a hacer es seguirnos hacia otra ubicación. Esta, así ya. Hasta el final. Esta, carretes comprometidos. Más o menos hacia donde nos vamos a ir. Porque ahí también hay una zona para pescar bastante cerca. En caso de que te hayas salido en esta zona. Simplemente regresas a esta playa. Y desde ahí pescas. Bastante fácil. Ya que la distancia no es muy lejos. En el peor de los casos. Que es lo que a mí me está sucediendo. Vamos a ir a carretes comprometidos. Ahí hay bastantes vehículos. Y es muy probable que encontremos la camioneta. Ahí también, como ven, en esta zona del río. Tenemos varios lugares para pescar. O del otro lado también tenemos algunas zonas para pescar. Entonces, vamos a ver si encontramos alguna camioneta por aquí. De suerte. Para hacer nuestro desafío. A ver, puros RVs, RVs, RVs. No hay camioneta. Entonces, seguimos buscando camioneta. Bueno. Y me vine a dar con una pick-up hasta el señorío de la sal. Hasta acá tuve que venir para poder encontrar la mendiga camioneta. Bueno. Para la camioneta, bastante fácil. Igual manera. Van hacia algún lugar donde pueda haber algo de pesca. Como esta zona. Cambiamos de asiento. Apuntamos. Y listo. Con eso, ya habremos terminado nuestro desafío de pescar en todos los vehículos. Este desafío que viene a continuación también es por etapas. Y el desafío nos dice lo siguiente. Mantente cierto tiempo con 200 puntos de vida. 100% de vida y 100 puntos de escudos. Para esto, la primera etapa nos dice que nos mantengamos 2 minutos. Luego, 4 minutos. Y luego, 8 minutos. Eso lo tenemos que hacer en 3 partidas distintas. Para hacer esto bastante fácil, yo le recomiendo lo siguiente. Puede empezar una partida y venirse aquí, a Pantano Pegajoso. Exactamente esta ubicación. Aquí, vamos a ver que si nosotros venimos, lo único que tenemos que hacer es romper uno de estos tanques gigantes de sorbete. Porque una vez que lo rompemos, vamos a tener 50%. Rompemos el otro. Y una vez que lo rompemos, ahora sí, nos vamos 200. Entonces, desde aquí, el tiempo corre. Ya sea que la partida vaya evolucionando, que se vaya cerrando el círculo aquí, o se vaya cerrando hacia otro lugar. Nada más hay que desplazarnos con mucho cuidado y no meternos en problemas. Como ven, la primera etapa son 2 minutos. Luego, 4 minutos. Y luego, 8 minutos. Una vez que los completemos así, vamos a tener ya las 3 etapas de este desafío completado. Para hacer este desafío, nos van a decir que tenemos que conducir un camión desde las afueras de Nueva York hasta las industrias Stark. Para hacer este desafío, vamos a tener que venir a esta zona por este camión exclusivamente. Ahorita les enseño el mapa donde está. Este camión. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Y lo que tenemos que hacer es conducirlo hasta la industria Stark, que es acá. No tiene gran grado de complejidad. Nada más que solo hay un camión. Entonces, tienes que ser muy, muy rápido. Porque quien consiga el camión primero va a ser quien haga el desafío. Como ven, puede que te toque poco combustible, pero ni modo. Tienes que llegar sí o sí. Nada más son unos cuantos metros. Entonces, no te preocupes. Yo les voy a una cámara rápida como es llegar. Y bueno, así de sencillo es este desafío. Completamente solo llegamos a esta zona y listo. Ya con eso ya tendremos el desafío completo. Muy, muy, muy sencillo. Lo que sí es que tengan en cuenta que solo hay un camión. Entonces, tienen que ser muy, muy rápidos. Así que, vamos con el siguiente desafío. Para hacer este desafío, nos dice que carguemos energía utilizando las tirolesas Oslo Zip Lines de Ciudad Stark o de, bueno, de Industrias Stark, que es aquí. O de las zonas, las afueras de Nueva York. El primer Zip Lines lo vamos a poder encontrar en esta zona. Justo aquí, como ven. Estamos aquí en el mapa. Y para que nos cuenten el desafío, tenemos que ir todo el trayecto de ida y todo el trayecto de regreso. Así, completo. Ida y completo regreso. Vamos a tener que hacer esto tres veces en Zip Lines distintos. Este es el primero, se los pongo en el mapa. Y ahorita les pongo el segundo. Y el tercero. Bueno, amigos, llegamos a la parte donde vamos a encontrar el segundo y el tercer Zip Lines, que son estos de acá. Vamos a ver, Industrias Stark. Estamos aquí, en esta zona. Y vamos a ver que tenemos dos. Yo los voy a poner en cámara rápida, como hacer esto. Los dos Zip Lines de ida y de regreso. Y bueno, con eso tendremos el desafío completo. En caso de que quieran otro Zip Lines, vamos a ver que tenemos otro a esta altura. Aquí, con eso ya tendremos un cuarto. Y todavía hay más. De este lado hay un quinto. Entonces, para que tengan más zonas de donde hacer este desafío. Bueno, amigos, para este desafío nada más tenemos que hacer 15 eliminaciones en distintas zonas. Puede ser en Industrias Stark, que es en esta zona. Puede ser en la Alameda Afligida, que es aquí. Cuidado con Walgreens, si caen aquí. O puede ser en Campo Calinje, que es acá. Nada más nos van a pedir 15 eliminaciones entre esas tres zonas con hombre. Con eso tendremos este desafío completado. Y bueno, amigos, quedan tres desafíos restantes. Los cuales, de plano, no tengo ni idea cómo hacerlos todavía. Pero se los dejo aquí. Porque no sé si tengan que ver con el evento de Galactus. No sé si tengan que ver cambios en el mapa para poderlo hacer. Pero los pongo un poco en contexto. Estos tres desafíos son los siguientes. Dice, cosecha camiones y caravanas en ubicaciones nativas de Fortnite. Entonces, eso de cosecha, caravanas y camiones. No tengo ni idea si es destruirlas o algo. Y las ubicaciones nativas de Fortnite. O sea, las que han estado de un Fortnite a lo largo de todo este tiempo. Solo son dos. Y es Ciudad Comercio, que se encuentra aquí. Y exactamente en esta zona hay un camión. Y Señoría del Azar. Son las únicas dos zonas que siguen desde el principio del juego. Que son las nativas. Pero no entiendo exactamente cómo hacer ese desafío. Ya les haré un video exactamente el día que salgan los desafíos. Para explicarles cómo hacerlo. Pero por ahorita no sé cómo hacerlo. El segundo desafío nos dice. Lanza un sorbete a la atmósfera. No sé cómo lanzar un sorbete a la atmósfera. No sé si se refiere al P sorbete. Si regresa el sorbete. Si sean los tanques, los bidones de sorbete. No lo sé. Y el tercer desafío nos dice. Lanza una granada buggy antes del Oblivion. No sé qué sea el Oblivion. Pero vamos a necesitar granadas buggy para eso. Entonces guárdalas. Bueno amigos. Con eso habrán sido todos los desafíos de extravaganza. De la última semana de esta temporada 4. Es la semana 14. Y esos han sido todos los desafíos. Ya hemos completado todos. Espero que con esos desafíos hayamos podido llegar al nivel 220. Yo estoy en el nivel 202 cuando estoy grabando este video. Entonces todavía me faltan unos 18 niveles. Espero que con esta experiencia los pueda sacar. Bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Eso me ayudaría mucho. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.